Si en verdad me ama, bésame delante de la gente Ellos no nos mantienen, solo nos hacen sufrir Ay, bésame, haz de mis labios lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más, de que ya no aguanto esta ansiedad Que corre por nuestro cuerpo, apaga la luz Dale volumen a la boca, que en los vestidos está pendiente Tanto amigo que se ha oscuridad Dale, Junior Lleva vida, estoy hasta un gozado Porque no somos otro lado en el amor Lleva vida, estoy hasta un gozado Porque no somos otro lado en el amor como tú y yo Bachata Mix Canal de YouTube Junior Gozadera, dale ahí No tengas miedo Que no importa lo que te hagan a ver Si tú y yo nos amamos Ellos no pueden detenerlos Bésame, muérdeme Dejame unir tus labios con los míos Que corre por nuestro cuerpo, apaga la luz Cierra la ventana, dale volumen Que los vecinos están pendientes Dejame, muérdeme Dejame hacer lo que hacemos tú y yo Salud, salud, salud ¡Zumba! Como un ave que muere, como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado, como un flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma desnuda, con mi corazón roto he venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual, como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida hay que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar DJ Junior Gozadera Dale Junior, bachata mix Escucha Los delivery conectados conmigo, peluqueros Las bodegas Ay, ay, ay Qué duro, qué duro Y con el alma desnuda, con mi corazón roto he venido hacia ti Con mis noches de fríos, muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Salud, salud, salud Hay que saber perdonar Escucha Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios Para volver a empezar Quisiera ser la cama Que duerme en tu cuerpo mujer Quisiera ser el hombre que te hace el amor Tu cara, tu cuerpo, tu boca El pelo, el color de tu piel Esos ojos cuando me miran me hacen palpitar De noche Que dura, que dura Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz DJ Junior Gozadera Bachata Miss A través de mi canal de YouTube Junior Gozadera Dale Dale Rubia Dale Rubia Suena Yogi Que segunda me gasto Me sueño besando tu boca Amando tu cuerpo sensual Despierto Volviéndome loco Creyendo que es un sueño real Tu cara, tu cuerpo, tu boca Tu pelo y el color de tu piel Esos ojos cuando me miran me hacen palpitar Dímelo Conde de San Francisco Muy duro Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Tu amor de noche me llegó Y mi claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Por la noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Y pesar la noche Me hace volver Enloquecer DJ Junior Gozadera Hola vecina Que duro Que duro Y yo Que duro Que duro Que duro Que duro Que duro Que duro Está viral Mi canal De YouTube Gracias La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas sin piedad Que no eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí besar La noche La noche Me hace volver Enloquecer 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 Envado aliento Mi rencor Y espero el día Para tu día La noche Me hace recordar Que no soy nada Sin tu amor La noche Me hace volver Enloquecer Tienes tu derecho En tu vida Para hacer Lo que tú decidas Si cariño Yo te di de más Pero a tu corazón No pude amar Nunca quise Tenerte a la fuerza Como un hombre Me pude aguantar Tienes derecho A vivir Y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Que dura Que dura Que dura Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dale bachata mix Al estilo Junior gozadera En la casa Junior gozadera Guitarra Dale Te fuiste Y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer? Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado No ha borrado Las heridas Que tú dejaste Mi alma No te he podido Olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa De ti A alguien que No te haya visto jamás No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mujer, te pido un favor Mujer, te pido un favor Yo quiero entrar En tu amor Yo quiero entrar En tu amor Yo soy un niño sencillo Yo soy un niño sencillo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Suelta, mamita Yo soy el chichín Voy a trabajar Solo para ti Voy a trabajar Solo para ti Mami, yo soy tu bebida Mami, yo soy tu bebida Tómame toda la vida Yo soy un niño perdido Y busco amor en tu vida Sálvame ya, mi destino Salva, mamita Yo soy el chichín Voy a trabajar Solo para ti Voy a trabajar Solo para ti Vengo de allá Vengo de allá Y ahora se siente tranquila Yo la agarré Yo la agarré Y la besé Y le entregué todo su amor En toda la vida Junior Gozadera Que viven Que viven todas Que viven todas Que viven todas las mujeres De este mundo Que con su amor Y su calor Y su calor Hacen sentir mi corazón Y amor profundo ¡ah! ¡ah! Vengo de allá Vengo de allá Vengo de allá Que se te tranquila, ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Y ché pa' acá, cierra esa puerta, háblala de nuevo Abre la ventana, abre la terciana, cómelo ahí Esto es pa' ti, cómelo ahí Dale corazón, corazón, corazón Eso es pa' mi amor, que se te tranquila Ahora sí mi amor, que se te tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Eso soy toda media y que te ilumina tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana, mañana Cuando yo te esté besando Viene a doblar la campana Dame tu querer, que es lo que quiero enamorarte Yo te quiero erir, yo solo quiero acariciarte Dame tu querer, que es lo que quiero enamorarte Yo te quiero erir, yo solo quiero acariciarte Amparajón de tu silencio Yo te quiero erir, yo solo quiero acariciarte Yo te quiero erir, yo solo quiero acariciarte Dame tu querer, yo solo quiero enamorarte Mi canal está viral, gracias por el apoyo Pila de bachata, aprovechala Bachata Mix Solo éxitos Al estilo Junior Gozadera en la casa DJ Junior Gozadera Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda Mi sentimiento lo deprime Si no buscas salida Que dará precio de mi error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se doy nada del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se doy nada del silencio Ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar junto al amor Un día traté de hacer feliz Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor No pensaste en mi dolor Oraré en el sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste El espejismo que guardaste entre placeres Y yo no pensaba perder lo que más deseaba Ya me voy, me voy de ti Ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar junto al amor Un día traté de hacer feliz Ay, mujer, cuánto te quiso Dame una más del chaval, una más dura Más dura, el chaval Más dura, el chaval Han pasado tres semanas Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono Tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Algo afuera Una más de tus mentiras Pero me quedé esperando Y esperando Que has salido de mi vida ¡Qué dura, qué dura! ¡Dios! Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazar sin tenerte Quiero en mi cuerpo temblando No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que me de mí me consolaba Que me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años No se van a perder Lo acabar Me encanta esa valla Me encanta Cuantos días más Llorando y llorar Ay amor Junior Gozadera Termina ya, no hagas más grande, más triste, tu adiós Ese adiós que se acerca y más, más y más, como oscuridad Y la culpa la tengo yo, por no saber amar Cuántas noches más, sufrí, sufrí, ay, amor Termina ya, no seas tan cruel, si al fin, adiós Estoy consciente de que yo, ya no debo quererte más Más que nadie lo sabes tú, tú y yo y nadie más Te vas a ir un día Serás el más triste de mi vida Salud, 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 salud Cuántas noches más me queda de ti Ay, cuántas noches más me queda sin ti Porque te juro que te voy a hacer feliz Ay, como nunca lo fuiste Dale, Majin Bu Junior Gozadera La mezcla YouTube, dale Suscríbete a mi canal Gracias por el apoyo Seguimos ahí, bachata, dale Cuántas noches más, sufrí, sufrí Ay, amor Termina ya, no seas tan cruel, si al fin, adiós Este adiós me se acerca y más Más y más Con oscuridad Y la culpa la tengo yo Por no saber amar Te vas a ir un día Serás el más triste de mi vida Cuántas noches más me queda de ti Ay, cuántas noches más me queda sin ti Porque te juro que te voy a hacer feliz Ay, como nunca lo fuiste Traté de darle todo lo que ella me pedía Pero no, no me valió Junior Gozadera Ay, me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya Donde jamás La vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno Y llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías Tú las mías No las sacaste Te fuiste sin darme Una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Casi loco Porque llega el día Es como el año Esta noche fría Es más negra Y me sabe amarga No había visto una noche Tan largo Es la primera noche Que sin ella vivo Y no sé dónde Se habrá metido Busco las piezas Que ocasionaron Este fallo Y diferentes De amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle Ay Dios Mi llamada Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré Y me enamoré de ti Igual que él Junior gozadera No sé si puedes Soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Telo yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él Es el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Yo te tuve entre mis manos Y te dejé partir Arrepentida Arrepentida de quererme Corazón Me amaste tanto Y nunca supe Valorar tu amor Y hoy me confieso Arrepentido De mi error Nuestra casita No es la misma Desde que te fuiste Nuestra cama Te extraña Tanto Como yo Sé que muy tarde Me di cuenta De lo que te hice Y hoy he venido Para pedirte Tu perdón Con amor y sentimiento Dale Junior En vivo Saludos para mi corillo De Baní La gente dura de Baní La gente de la capital Va al mundo Al estilo Junior Gozadera Se llama Bachata Dale DJ Junior Gozadera Dame otra de Luis Miguel Luego de esta Otra más Una más Luis Miguel de la Margue Duro Ya no llores Más Mi vida Trata de olvidar Y comprende Que la vida Es así Que unos ríen Y otros lloran Y siempre al final Todos sufrimos Para poder ser feliz Una más De Luis Miguel de la Margue Que duro este tigre Oye como suena la cremosa Mientras si tiene mar Necesito tiempo para amar Porque a tu lado El mundo es bello Necesito un sol Que alumbre el mar Y saber que tú No eres un sueño Mi pasado triste Olvidaré Para ti será Mi pensamiento Campanas de gloria Sonarán Cuando yo te diga Lo que siento Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza Mi amor Mi fe Yo las pongo Ante tus pies Porque en ti Ha renacido El amor El amor DJ Junior Gozadera DJ Junior Gozadera Pasarán Pasarán los años Y será Nuestro amor Como la primavera Una poesía Sin final Y serás feliz Y serás feliz Aunque lo quieras Mi pasado triste Olvidaré Para ti será Para ti será Mi pensamiento Campanas de gloria Campanas de gloria Sonarán Cuando yo te diga Lo que siento ¿Cuánto tiempo yo te busqué? Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza Mi amor Mi fe Yo las pongo Ante tus pies Porque en ti Ha renacido El amor El amor ¿Dónde estará la mujer? Que ha traicionado a mi vida ¿Dónde estará la mujer? Ella ha sido mi querida ¿Dónde estará la mujer? Que ha estrenado mi alma herida ¿Dónde estará la mujer? Que sigue abriendo mi herida ¿Dónde estará la mujer? Que ha traicionado a mi vida ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará? Si por si acaso Ella quiere volver Si por si acaso Ella quiere volver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver Mamá Tu hijo Raúl Mi vida se ha ido muriendo Solo pensando en ti Solo pensando en ti Sin embargo tu cariño A otro haciendo feliz ¿Qué será de mi vida Si no te tengo a ti? Porque sin tu cariño Mi vida quiero morir 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 Quiero morir New York City en la casa Dale Si por si acaso Si por si acaso Ella quiere volver Si por si acaso Ella quiere volver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver DJ Junior Gozadea ¿Cómo pudiste engañarme cuando uno lo ama? No sé por qué decir Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama, no sé por qué decir Yo sé que la tensión existe Pero yo confiaba, no quise huir ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Si no tengo nada, soy ya te perdí Y ahora sí tiene el fracaso Todita su flecha apuntándome a mí Tú te jurabas amarme, me pagaste así No te cansas de mi suerte Me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Qué mix de bachata que está bueno Dios YouTube, arroba, Junior Gozadera YouTube, Junior Gozadera Vamos a completar una hora Una hora de bachata Al estilo Junior Gozadera ¡Qué duro! DJ Junior Gozadera Como pude acostumbrarme Llegar a tu casa Mi amigo nomás Y ya no podré abrazarte Sentir en el alma Momento de paz ¿Y qué le diré a mis amigos Cuando en la parranda Me escuchen cantar? Y ya no mencioné tu nombre Porque en cada letra Quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar Un amor tan bonito Que sea así Tengo un dolor infinito Ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende De un momento a otro Todo se acabó Aunque raro nada tiene Mi canción llorando Fue como nació Aunque raro nada tiene Mi canción llorando Fue como nació Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Te amo y estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde ¿Qué te está pasando? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererme Si te dio el engaño? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererme Si te dio el engaño? DJ Junior Gozadera Oh él te vine a buscar Oh él vámonos conmigo Ay Dios Oh él te vine a buscar Oh él vámonos conmigo Sabes que te quiero Y yo soy tu marido Sabes que te quiero Y yo soy tu marido Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Tanto que la querida Ay Dios Por otro me abandonó Tanto que la querida Ay Dios Por otro me abandonó Con mi mejor amigo Ay se fue y me dejó Con mi mejor amigo Ay se fue y me dejó Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios YouTube Junior Gozadera Desde New York City Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Por un papel Que hizo con él Es que mi mami No me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Por la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día De un humo me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme romo Para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Moreno Aquí no se puede gritar Pero No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Y un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Ya me muero más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito por allá Un besito por allá Un besito por allá Y Dios Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Vamos a completar una hora De bachata mix Al estilo Junior Gozadera En la casa Suscríbete a mi canal De YouTube Activa la campanita Dale, dale Muy duro yo Óyela, óyela Es al alma que llega Se fue mi amor Bonito una mañana Una mañana Y esta vez Ya no la quise Ya no la quise Ya en mis ojos Y pedí por ella Sabía Que ella nunca Iba a volver Me duele Porque yo La me debiera Que ella no Nunca me pudo creer Más no la culpo Porque siempre Fue sincera Que Dios Nos bendiga Siempre a esa mujer Y en donde quiera Que ella esté Le deseo Sinceramente Que le vaya bien Sé que merece Lo mejor Quien la tenga Entre sus brazos Llené la de amor Dejó tanta huella En mí Que ella no Pude olvidarla Dejarla así Partir Fue mi forma De amarla Simplemente Simplemente Escucha Que bachata Dios Bachata de hombre Amargado Dímelo Conde Mi panel El Conde Me duele Porque yo La me debiera Y ella Ella no Nunca me pudo Querer Más no la culpo Porque siempre Fue sincera Que Dios Nos bendiga Siempre A esa mujer Y en donde quiera Que ella esté Le deseo Sinceramente Que le vaya bien Sé que merece Lo mejor Quien la tenga Entre sus brazos Llené la de amor Dejó tanta huella En mí Que yo no Pude olvidarla Dejarla así Partir Fue mi forma De amarla Sé que merece Lo mejor Quien la tenga Entre sus brazos Llené la de amor Y en donde quiera Que esté Le deseo Sinceramente Una más Una más Una más Que le vaya bien Se fue Mi amor Bonito Una Mañana Una Mañana Ya no la quise Retener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sin darme cuenta Me enamoré De una niña Y no sé qué hacer Eh, eh Es difícil De la pasar Quiero llorar Porque su padre No la dejó En pasear Ah, ah Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, ah, ah Yo quiero Ser de ti Y teré Tu gran amor Para siempre Yo quiero Ser de ti Y teré Tu gran amor Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre No piensas irte, no me digas nada Que ya yo lo sé, que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería, con toda mi alma Pero de ese amor, pero de ese amor Que no queda nada Completando una hora Me engañabas Tú eres una falsa Y ese es un papel, y ese es un papel Y que tú me amabas a hablar Sé que algún día, tú me acordarás Como yo te amé, como yo te amé Tú se llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor No voy a olvidar Déjame enviarles saludos A las bodegas A las bodegas Peluquerías Salones de belleza La gente a nivel de billar ¿Quién más? ¿Quién más? Una familia Junior Gozadera En la casa A través de YouTube ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Dale, Junior! Gozadera en vivo La gente de los Minas City La gente del Bronx Mi gente de Boston Filadelfia ¿Quién más? 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 ¿Quién más Y tú sufrirás mucho más que yo Y yo no estaré, y yo no estaré para aliviar tu amor Me seguirás buscando y no me encontrarás jamás Me seguirás buscando y no me encontrarás jamás Por ti ya tu amor No voy a olvidar Porque ya tu amor ¡Qué mix de bachata que está duro! Búscame ahí en YouTube, Junior Gozadera Suscríbete a mi canal, activa la campanita Una hora completa de bachata Subiendo cada semana bachata Subiendo dembow Subiendo mix variado, lo que tú quieras ¡Youtube! Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!